Antes de la Federación Luterana Mundial y Red Comal producíamos con abonos químicos y gramosones, herbicidas, todo eso venía a dañar nuestras tierras. Ahora pues que hemos tenido estos conocimientos y hemos sido conscientes del daño que le estamos haciendo a nuestra tierra, hemos pues ya utilizado estas nuevas prácticas que son de gran beneficio para, bien para nuestra tierra y también para nuestro cuerpo. Terturitas frescas, cuando yo las quiero yo las voy a cortar ahí. Quisiéramos hablarles un poco de las lecciones aprendidas que hemos encontrado en estos últimos tres años del proyecto de resiliencia climática, fortalecimiento de capacidades de resiliencia climática en las comunidades del sur de Honduras, con apoyo pues de la Federación Luterana Mundial. Este es un proyecto implementado por Red Comal. Realmente queremos rescatar, digamos, la importancia que ha tenido en estos años la participación activa de los líderes y lideresas comunitarias, en todos los procesos, los procesos organizativos, los procesos productivos, los procesos de articulación con otros actores. La participación de hombres y mujeres, 284 personas participaron en procesos de formación y capacitación. Eso significó, digamos, una participación de un 56% de mujeres, 160 mujeres activas de 11 comunidades que acompañamos en 6 municipios de la zona sur de Honduras. Importante también es resaltar toda esa articulación que hemos tenido a nivel regional con socias, ¿verdad?, como fue la Unión Ecológica Salvadoreña. Sí, con otra organización que coordinamos para los procesos de fortalecimiento de capacidades, fue con el Centro Bartolomé de las Casas, que nos ayudaron mucho en los temas de justicia de género y el tema de masculinidad. Pero también, ¿verdad?, últimamente con GEMIAS, que se ha tratado bastante en todo este tema de movilidad humana, el tema de migración. En el caso nuestro, el abordaje que hacemos para generar condiciones en las comunidades del derecho de no migrar. Ahora, como le digo, ya tengo ahí mi parcela y tengo el sistema de porcoteo. Es más fácil para mí, porque recolectamos el agua de los baños, de los lavamanos, todo va a dar ahí. Y también el abono, ya no ando comprando así abonos químicos, porque hemos aprendido ya a hacer el de abonos orgánicos. Y eso me ayuda, en lo económico, me ayuda bastante. Y bueno, me siento que eso ha sido una gran ayuda para mi familia ahí en el hogar. Me siento, como le digo, bien en esa parte. Y esto yo lo he aprendido por Red Comal, con la ayuda de la Federación Luterana, que nos han ayudado mucho en esta parte, porque ellos saben que nosotros vivimos en el corredor seco, donde las lluvias aquí no son tan buenas. La implementación de las prácticas agroecológicas han tenido un gran impacto, tanto en nuestra economía familiar, puesto que a través de estas buenas prácticas protegemos el medio ambiente, evitamos la contaminación, y además de eso nos ahorramos de muchos gastos, que podemos evitarlos con el uso de las materias orgánicas que adquirimos a través de la misma naturaleza. Es así que queremos rescatar con una lección aprendida, la importancia que tiene para la Red Comal y las comunidades donde trabajamos, las inversiones en el fortalecimiento de capacidades de los medios de vida de la familia. Dígase inversiones en parcelas agroecológicas, la implementación de prácticas agroecológicas como son los biofertilizantes, los biofoliares, los insumos, los insecticidas y fungicidas agroecológicos, que han ayudado muchísimo a bajar las pérdidas y los costos de producción también en los cultivos, principalmente por el ataque de plagas y enfermedades. Pero también es importante las inversiones que se hicieron en tecnologías de adaptación al cambio climático, como son los sistemas de microfriego, los filtros de agua gris y también las cosechas de agua, los sistemas de derrozamiento, los tanques de plástico para el almacenamiento de la comida. Todo esto ha generado ciertas condiciones, ciertas capacidades en las comunidades para garantizar también, contribuir a generar la producción de alimentos importantes para la dieta alimenticia de las familias, es una forma de contribuir a la soberanía alimentaria como lo ha sido también ese trabajo importante que se ha venido realizando, no solo refumar, sino que otras organizaciones también que acompañamos las comunidades, como es el rescate de la semilla criolla, a través de la estrategia de graneros comunitarios, que se almacenan granos, se acopian granos, para poder sufrir necesidades en tiempos de escasez también a las familias y comunidades. La biofábrica, para la producción de estos insumos, como es el caso de las comunidades de la pintura y basable, donde se logró también invertir en este tema de la biofábrica. El impacto que hemos tenido en esto es que hemos tenido mejoría porque hemos usado lo que es el abono orgánico y hemos dejado lo que es los materiales como los químicos. Bueno, como antes que no estábamos organizados, pues sembramos, podemos llamar así sin direcciones, porque siempre utilizábamos todo lo que es gramosones, o sea, todos los químicos que nos vienen a arruinar, tanto como el medio ambiente y también a la persona, al ser humano. Pero hoy, gracias a la organización, pues, logramos aprender muchas cosas, como ya lo mencionábamos antes. Ya hoy no compramos esos abonos, esos químicos, ni tampoco gramosón, sino que unidos siempre hacemos el trabajo para poder salir en avance. Cabe mencionar que a través de la organización, pues, logramos el granero comunitario, en la cual empezamos por poco y hoy ya tenemos bastantes granos para poder abastecer, no solo a la comunidad, sino a otras familias que también lo necesiten, ya sea prestado, ya sea comprado, pero así vamos creciendo organizativamente. Todas estas prácticas que últimamente estamos aplicando, han contribuido mucho en nuestra vida personal, como comunitaria también, tanto por la integración de muchos miembros de la comunidad en la producción, como también por la estabilidad de los conocimientos que hemos tenido en las prácticas agroecológicas, porque esto no es temporal, esto estamos seguros que lo vamos a seguir implementando y esperamos siempre obtener muy buenos resultados. En todo este proceso, ¿verdad?, nosotros queremos resaltar la participación activa de 167 familias que hicieron inversiones productivas, ¿verdad?, en parcelas agroecológicas, implementando de 4 a 5 prácticas agroecológicas en sus cultivos. De las 11 comunidades, al menos 9 comunidades, ¿verdad?, participaron activamente implementando 4, al menos 4 prácticas agroecológicas. También, estas familias, ¿verdad?, que lograron incrementar la producción, también, digamos, mejoraron sus ingresos, al menos estas 167 familias incrementaron sus ingresos en un 15%. Eso es muy importante, ¿verdad?, porque estamos hablando de una zona básicamente empobrecida, ¿verdad?, con condiciones económicas bastante vulnerables, ¿verdad?, familias, principalmente las mujeres, ¿verdad?, que han sido marginadas de muchos procesos. También, nosotros queremos rescatar con una lección aprendida y que se evidencia, ¿verdad?, en los territorios, en las comunidades, que es, digamos, el cambio de actitud por parte de los hombres. Que ahora, digamos, estos hombres, muchos de los hombres que han participado en los procesos de formación, especialmente en justicia de género y masculinidad, ¿verdad?, ahora tienen, digamos, han asumido nuevos roles, han asumido unos roles que históricamente habían sido asignados a las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, el cuidado del hogar, el apoyo a las esposas, compañeras de hogar, con la educación de sus niños, en hacer, atender algunos roles domésticos, en el cuidado de la casa del hogar. Otro de los logros que hemos obtenido últimamente es que hemos logrado la participación activa de las mujeres en nuestras actividades. Tanto hombres como mujeres nos contribuimos en las diferentes actividades que hacemos, ¿verdad?, tanto en el hogar como también en el campo productivo. El hombre antes también era machista y ahora no. Ahora ya tomó la decisión de que tenemos una igualdad, igualdad de género, porque ellos se involucran en, cuando estamos haciendo puertos familiares, tanto nosotros las mujeres y ellos se involucran con nosotros, ayudarnos a apretar a la tierra y todo. Y así mismo también en el hogar, si falla, si uno no puede, uno va a ir a lavar traste y todo. Casualmente en el tiempo que estamos ahorita hemos trabajado en lo que es el campo y en el trayecto hemos utilizado lo que es la materia orgánica, dejando lo que es los químicos o cromosones, y ha habido mejoría porque para eso lo que hablamos de la materia orgánica ha sido un bienestar para la salud y para nuestro suelo, ¿verdad? Y otra de las cosas, hemos sido mancomunados tanto en el hogar, porque tanto la mujer como servidor nos hemos servido en el trabajo de casa y del campo. El empoderamiento, ¿verdad?, de nosotras las mujeres en nuestra comunidad, encargos directivos y... es bastante fuerte, ¿verdad?, ya que los caballeros, los hombres, están trabajando afuera, ¿verdad?, en el tiempo de la mañana. Sin embargo, ya ellos, ¿verdad?, en las tareas del hogar, sí, dijo, pues, nos ayudan, dijo, somos equitativos, ¿verdad?, en todo lo que tengamos que hacer en los trabajos de la casa, del campo. Ay, en lo que es lo de las reuniones, de igual manera, ¿verdad?, casi siempre somos mujeres las que estamos, pero siempre por el mismo detalle, ¿verdad?, de que ellos están fuera. Se ha también dividido la carga de trabajo hacia las mujeres, principalmente con los sistemas de riego, ¿verdad?, por boteo, ¿verdad?, porque antes esas tareas las hacían las mujeres de andar cargando agua de los ríos, de los pozos, ¿verdad?, y de las fuentes de agua natural para poder irrigar los cultivos. Ahora, en cuestión de media hora se manipula una válvula y entonces el sistema de riego se echa a funcionar. Eso disminuye, pues, la carga de trabajo de las mujeres y estas mujeres, pues, tienen ahora mayor oportunidad de dedicar, verdad, ese tiempo para otras tareas, ¿verdad?, para cumplir algunos roles sociales también en la participación de la comunidad. Hemos visto, digamos, que se han incrementado los ingresos, que se han incrementado la productividad también implementando prácticas agroecológicas, ¿verdad? Ha habido una reducción de los costos de producción, digamos, en el tema de los cultivos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Hemos tenido un costo de 10.000 lempiras, una manzana de cultivo de maíz, hay una disminución por lo menos de unos 2.500 a 3.000 lempiras implementando prácticas agroecológicas. Además que se evita la contaminación del agua, la contaminación del aire, la contaminación del sueño. O sea, se reduce, hay muchos riesgos, ¿verdad?, que estaban asociados a la salud, tanto de las personas como del medio ambiente, ¿verdad?, a la hora que implementamos prácticas agroecológicas, pues, se contribuye, ¿verdad?, a una menor contaminación. La gente ha tenido una actitud también ya, digamos, más ecológica, en el sentido que se evitan las quemas, ¿verdad?, se evita el uso de químicos y también, pues, se ha agarrado una cultura también de un manejo, ¿verdad?, más adecuado de la basura, ¿verdad?, pero también todos los desechos sólidos, que eso es importante, separar la basura orgánica de la inorgánica, que son como procesos que se han venido llevando. La Red Comal también ha contribuido, ¿verdad?, enormemente. Yo creo que nos ha ayudado muchísimo el hecho de la tecnología, hacer uso de las redes sociales, hacer uso de las páginas web, de todas estas plataformas que tenemos digitales hoy, y también de las radios, ¿verdad?, las radios comunitarias, las radios alternativas que hay en los territorios, para difundir, ¿verdad?, mensajes de sensibilización, ¿verdad?, para que la gente pueda tener mayor conciencia del daño que nos está causando el cambio climático, el calentamiento global. Entonces, yo creo que en estos últimos tres años, más o menos se han sensibilizado entre 50.000 a 60.000 personas, ¿verdad?, en esos territorios, ¿verdad?, especialmente en el departamento de Chuluteca y el departamento de Valle, que han recibido mensajes de sensibilización para poder, digamos, tener el cuidado del medio ambiente y tener más conciencia, pues, de los efectos del cambio climático en los territorios, en nuestras comunidades. Agradecemos muchísimo, desde Red Comal, la Junta Directiva Nacional, el personal técnico e iniciativo de Red Comal y las organizaciones comunitarias. Queremos agradecer a la Federación Luterana Mundial y a todos los donantes del proyecto Canasta, ¿verdad?, Vida, Justicia, Dignidad para los Pueblos de Centroamérica, por este apoyo, ¿verdad?, consecutivo en los últimos tres años, pero ya son siete años de participación, de apoyo, cual solidario, de la Federación Luterana Mundial. Agradecemos a la oficina, al equipo, pues, de la oficina regional, allá en El Salvador, pero también al equipo aquí, Duras, ¿verdad?, como quienes hemos coordinado, con Carlos Rivera, Cindy Ruiz, y también el compañero Israel Barabón, y a todo el equipo regional, ¿verdad?, no quisiera dejar sin mencionarlo. Este agradecimiento a la cooperación solidaria, de todos los donantes, pues, que apoyan a la Federación Luterana y que a través de la Federación nos llegue el apoyo a la Red Comal. Muchísimas gracias y seguimos adelante, compañeros y compañeras. He recibido mucho apoyo de Red Comal y de la Federación Luterana. Se le agradece grandemente a la Federación Luterana Mundial y a Red Comal aquí en Honduras por el apoyo que nos ha estado dando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!